Él es Gerardo Chacón, quien tiene más de 35 años de trabajar como sastre en Ciudad Neyli, en el Cantón de Corredores. Lo conocen por Lalo del Sastre y afirma que inició en este negocio desde muy joven. Hace aproximadamente 35 años. Yo comencé en el año 84. Hubo una persona aquí de Ciudad Neyli, Saúl López, en ese tiempo era mi cuñado, y agradezco a él el tiempo que dedicó para enseñarme esta labor, que es muy bonita, para mí es muy importante. Ha sido parte de mi vida y considero que es el trabajo en el cual Dios me permitió aprender. ¿Empezó muy joven? Sí, yo vivía en el campo con mis padres y Saúl López. Esta persona le dijo a mi padre que me dejara venir a aprender la sastrería y él y un colaborador de él me enseñó a coser. Está en plena ciudad donde trabaja junto a su hija que tiene una sala de belleza. Sí, hoy en día yo soy el que trabajo acá como propietario. Trabajé mucho tiempo con Saúl López, luego él enseñó a un hermano de él y trabajé otro tiempo con este hermano de Saúl López, Moisés López. Es un amigo del cual después de trabajar mucho tiempo con él, él se dedicó a otras labores y me dijo que me dejara el negocio yo y he seguido con el negocio durante 15 años, aproximadamente 20 años. Aparte de pantalones, se hace ropa para mujer y ahora pues hago otras cositas como gabachas, ropa para mujer, vestidos en agua, ropa para niño. Y otra labor que hago mucho acá es reparar la ropa, reparo mucho lo que es hacer ruedos, cambios de cíper, uniformes, arreglar uniformes para los oficiales de policía. Y toda esta labor pues para mí ha sido muy hermosa durante tanto tiempo. Trabaja todos los días de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Si desean contactarlo pueden llamar al número telefónico 86 87 50 05.